Música A la hora de que cantar Le dije vamos a bailar 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 Al momento de bailar Con su baile sensual A la gente contagió Ese ritmo oculta Que el ritmo de mi nación Con su baile sensual A la gente contagió Ese ritmo oculta El ritmo de mi nación Ay mira como baila Como baila la morena Ay mira como goza Vamos a gozar la morena Ay mira como baila Vamos a bailar la morena Ay mira como goza Vamos a gozar la morena Vamos vamos a bailar Vamos vamos a bailar Vamos vamos a gozar ¡Leybados! 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 ¡Ay mira cómo baila... ¡Cómo baila la morena! ¡Ay mira cómo baila... Como baila la morena Ay mira como goza Como goza la morena Vamos, vamos todos a bailar Vamos, vamos todos a bailar Vamos, vamos todos a gozar Queimo, queimo papi na ja Queimo, queimo papi na ja Queima mina flamir o no Weina rumba la o de que pala O papi na ja ya tu te mama Que papi na pa tu culete y que tu le mama nito Queima ma ma tu culete y que tu le cañon y do Queima na te culo Queima na te culo Queima na te baila puto Weina rumba la o de que pala O papi na ja ya tu te mama Que papi na pa tu culete y que tu le mama nito Queima na ma tu culete y que tu le mama nito Queima na ma tu culete y que tu le baila puto Graja me te aguanto Queima na ta